Y Jimin y Suga ayudaron a RM para crear esto En el canal de Bangtan TV se reveló un video donde se puede ver la creación de Indigo El álbum como solista de RM En ese se puede ver al rapero acudiendo a un estudio acompañado por Jimin y Suga Con el fin de crear imágenes para el álbum Se invitó a Suga y a Jimin para ayudarlo y antes de la llegada al hogar Recogieron diversas plantas, flores y objetos que querían que fueran parte de las obras de arte que estaban por hacer Una mujer les indicó el proceso para crear las obras de cianotipia Y juntos se pusieron manos a la obra para crear en hoja blanca lo que sería parte del arte de Indigo La cianotipia es una técnica de impresión fotográfica que no utiliza planta en el proceso fotoquímico Es un proceso muy antiguo en el que las fotos quedaron con una tonalidad azul debido al material que usaron Y que queda perfecto en el concepto del álbum Indigo Esto existe desde 1842 y fue principalmente usado para documentar muchos tipos de plantas en el pasado Durante el capítulo RM, Suga y Jimin aprendieron el proceso desde cero Colocando diferentes plantas sobre una hoja y los dejaron expuestos al sol Y la película de BTS estará en Cinépolis en 2023 A través de la cadena de cines de Cinépolis Quien acaba de confirmar a través de su cuenta de Twitter Que estrenará en sus salas la película de BTS Jet to Come in Cinemas Una bonita forma para tener presente a los integrantes de la banda Quienes entrarán en una pausa debido a su servicio militar Aunque hasta el momento solo Jin ha ingresado al servicio ¿Cuándo se estrena la película? A través de una publicación que hizo Cinépolis en su cuenta original de Twitter La película de BTS Jet to Come in Cinemas Se estrenará en salas el próximo 1 de febrero del 2023 Este film mostrará lo ocurrido en el último concierto gratuito Que hizo BTS en Busan, en Corea Las ARMY y demás fanáticas del K-Pop Podrán ver escenas inéditas de este concierto Como escenas únicas de los integrantes Cinépolis también confirmó que la película de BTS Estará hasta en las salas 4DX Que incluyen movimientos, ráfagas de aire, luces, olores, etc Y el elenco de Singles Inferno 2 está lleno de imitadores de celebridades Singles Inferno 2 se estrenó y está lleno de personas que buscan a una pareja Aquí hay algunos concursantes que se parecen a celebridades 1. Parse Jong, Bae Suzy y Kazuha de Lee Serafim Parse Jong es absolutamente deslumbrante y se parece mucho tanto a Bae Suzy como a Kazuha de Lee Serafim 2. Kim Hanbin, Nam-Yo Hyuk El parecido entre Kim Hanbin y el actor Nam-Yo Hyuk es increíble 3. Shin Dong-Woo, Crush Shin Dong-Woo es una versión más grande y musculosa de Crush 4. Choi Jong-Woo y Jake y Hyesung de Piffen Choi Jong-Woo se parece a dos miembros de Piffen 5. Lee Soo-E, Chai So-Bin Lee Soo-E y la actriz Chai So-Bin podrían ser hermanas 6. Shin Seul-Ki, Yang Wo-Jung de Yip Mezclado con Ah Hyo-Seop Los internautas piensan que Shin Seul-Ki se parece más a una mezcla de celebridades Wo-Jung de Yip y el actor Han Hyo-Seop Especialmente cuando sonríe 7. Lee Da-Ni, Lo-Jang-Yong Lee Da-Ni es la única concursante que no se compara con una celebridad coreana En cambio algunos dicen que despierta cierto parecido con la actriz, presentadora y modelo filipina Lo-Jang-Yong 8. Jo Jong-Jai, Tae Kyung de 2PM y Min-Yu de Seventeen Jo Jong-Jai es uno de los pocos concursantes que los internautas no dicen parecerse a una celebridad específica Un par de nombres de idols del K-Pop han sido descartados una o dos veces como Tae Kyung de 2PM y Min-Yu de Seventeen 7. Choi Seo-Woon, Joy de Red Velvet Los internautas están de acuerdo en que esta ex Miss Corea tiene algunas similitudes con Joy de Red Velvet 10. Kim Jo-Jong, Jungkook de BTS El novato se está convirtiendo rápidamente en un favorito de los fans Siendo comparado con el magne de BTS, Jungkook de BTS Valga la rebustancia Bueno, yo cuando estuve en Corea realmente había algunas personas que no eran ni celebridades Y se veían incluso más visuales que las celebridades mismas Así que no me extraña que ellos se parezcan a celebridades ¿Pero tú qué opinas? Sobre todo las chicas ¿Era más usual en chicas? En hombres como que no vi como que digamos tanto parecido Casi no había hombres que se vieran como celebridades Pero había uno que otro Pero digamos que las mujeres sí eran muy bonitas Y Félix de Stray Kids deja boquiabiertos a todos con sus abs Félix y su compañero de Stray Kids, Hyunjin Son los modelos de la portada destacados para la edición de enero del 2023 De Cosmopolitan Korea Los modelos deben estar contentos de que estos dos hombres eligieran ser idols Nunca dejan de sorprendernos con sus imágenes y sus atuendos Que revelan la piel suficiente para decirnos lo increíblemente tonificados que son sus abs Hay una foto de la revista que circula de Félix con una chaqueta sin camisa Entonces revela completamente sus abs y está absolutamente marcado Los fans en este momento están en shock comprensiblemente Oh Dios mío Lee Félix Hyunjin y Félix son tan calientes que son los modelos E Sin embargo esta no es la primera vez que Félix revela sus abs Recientemente en de 2022 ASEAN ARTIST AWARDS También conocidos como los 2022 AAA Se levantó la camisa brevemente y mostró sus abs durante la actuación de Stray Kids ¿Quieres decir que todos los fandoms ven los abs de Félix? Los Stray están conmocionados pero seamos honestos Todas las fans viven para los abdominales de Félix Oh Dios mío señor Ten misericordia de mí Y todos se quedan en este planeta Lee Félix, la cintura, los abs, la cara Lee Félix, Charmer, Wasworth Abs Entre otros comentarios Es solo cuestión de tiempo antes de que Félix aparezca en la portada de Men's Health Pero ¿Tú qué opinas acerca de sus apps? Y las reacciones de los internautas a los rumores de citas de Sung Hyunmin Prueban que persisten aún los prejuicios viejos Recientemente Sung Hyunmin se vio envuelto en rumores de citas con la actriz Kim Gyeo-un Las acusaciones iniciaron después de la supuesta cuenta privada de Instagram Que más tarde se revelaría como propiedad de otra actriz No de Sung Hyunmin No hace falta decir que la agencia de Kim Gyeo-un BH Entertainment Extinguió rápidamente los rumores Afirmando que los dos ni siquiera se conocían Y que la actriz era simplemente una fan Ni siquiera se conocen Kim Gyeo-un es partidaria de Sung Hyunmin Como ciudadana de este país BH Entertainment Aunque es comprensible que los fans estuvieran molestos Los internautas mostraron una reacción más visceral a los rumores de lo habitual Muchos internautas expresaron que estaban en contra De que las dos estrellas salieran simplemente porque Kim Gyeo-un Era una celebridad Por contexto en Corea Sung Hyunmin es considerado un atleta y una figura nacional Más que una celebridad No quiero que Sung Hyunmin salga con una celebridad Espero que no salga con una celebridad O miembro de un grupo de chicas Desearía que Sung Hyunmin se casara con una mujer inteligente y elegante En lugar de una celebridad Oh, ¿qué quiso decir este comentario? Ni siquiera es cierto Entonces, ¿por qué todos degradan a la actriz? Hyunmin, no elijas a una celebridad como tu esposa Son muy diferentes de como aparecen en el exterior No salgas con alguien que gasta mucho dinero Tus padres probablemente no la aceptarán Bueno, estos fueron algunos de los comentarios No mis comentarios, repito Fueron algunos de los comentarios de los internautas coreanos ¿Tú qué opinas acerca de esto? Sin duda, no muchos tienen un buen concepto de las celebridades ¿Tú qué opinas? Bueno, estas reacciones se remontan a estereotipos de hace décadas Sobre las celebridades Especialmente las celebridades femeninas en Corea En un país en donde durante cientos de años Se ha puesto énfasis en la educación y el pedigrí Durante muchos años en Corea Las celebridades a menudo se consideraban vanidosas Sin educación y sin refinamiento Los estereotipos, aunque rodeaban a las celebridades femeninas Eran peores Ya que se las consideraba personas que ganaban dinero fácil Con su apariencia Y se las consideraba más promiscuas que la persona promedio Posiblemente las personas mayores tenían este estereotipo Estos estereotipos son la razón por la cual Hasta el día de hoy Muchas familias de élite en Corea No permiten que sus hijos se casen con celebridades Debido a esto, es muy raro ver a celebridades Casándose con miembros de una familia de élite Entre comillas Mientras que es mucho más común para los locutores de noticias Por ejemplo, en esta imagen podemos ver al exlocutor de JTBC Jojoie En la derecha Que se casó con el heredero de Dosan Parcio Won A la izquierda Mel Kyokyai Otro ejemplo moderno de esto se muestra En el exitoso K-drama de Rebon Rich En el drama El padre de Songgyon Ki Es rechazado por su familia Chaebol Porque eligió casarse con una celebridad Debido a esto, a lo largo del drama Se muestra que la madre de Songgyon Ki Tiene que enfrentarse a las críticas De otros miembros de la familia Que la ven como inferior Aunque este prejuicio se ha vuelto menos frecuente Entre la generación coreana más joven Los últimos rumores de citas de Songhyun Min Demuestran que todavía existen estos prejuicios hoy en día Pues son los mismos prejuicios también Por ejemplo que hay en México Y otros países de Latinoamérica también Luego las celebridades son vistas como De esta forma ¿O tú qué opinas? Obviamente se generaliza Pero pues sabemos que no todos son así ¿O tú qué opinas? Te1 ¿O tú qué opinas? Gracias por ver el video